¡Go! 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 Hola chicos, ¿cómo están XD? Espero que súper bien y pues el día de hoy vamos a estar vendiendo tacos en el Brocaven, así que vamos a comenzar. Primero voy a poner mi carrito de tacos, porque este será mi puesto XD y un letrero a este tic jaja. ¡Hola niño! Bueno, y aquí estamos poniendo mensajitos en el chat XD para que vengan a comprarme taquitos. Uno. Ok. ¡Esa perra mamada qué! Es el camión más rosa que Peppa Pig no soportó que yo se haya vendido y miren dónde me dejó. Ya puse de nuevo mi puestito este tic jaja, así que ahora veremos que venga más gente, ¿verdad? ¡Begú k tibie! ¡Privet Popsik! ¡Privet Popsik! ¿Buenas? ¿Quieres un taco? ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Señora madre casa le venimos ofreciendo cla- ¡Dame más! ¡Hola buenas! ¿Qué van a llevar? Nos da dos tacos por favor. Ok. ¿A cuesta los tacos? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bendición! Yo pago, amiga. Ahí tiene que lo disfruten. Ya se está haciendo de noche, pero eso no es impedimento para que yo siga vendiendo mis sacos, ¿verdad? Ya me ha ido muy bien XD, ya tengo para comprarme toda Venezuela XD, así que sigamos. Cinco de melocotón XD. Ok. Una negra. ¡Begú a ti! ¡Vamos, culera! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño, verga culera! ¡No me quiero! Bueno, aquí seguimos en el changarro XD, porque hay que ganar más XDDD. Hola, buenas. Yola. ¿Qué va a llevar? Un taco. ¿Cuánto es? Son cuatro dólares. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas... ¡No me quiero! ¡Sugar! Estoy buscando Sugar Daddy. Hola. ¿Qué va a llevar? Me da los tacos, por favor. ¿Cuánto es? Son cuatro dólares. Son cuatro dólares. Buenas. Un taco, por favor. ¡Qué bendición! Muchas gracias. De nada. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si así fue, regálenme un super like. Y suscríbanse para más videos como este. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!